¿Cómo están amigos de Escuelas y Caballos? Hoy en este 28 de diciembre por ahí andan las cámaras de Escuelas y Caballos en los 15 años de Adamaris, en El Gido Mamaleón, de Turla, Tamaulipas. A las 12 de la mediodía por ahí se van a mis en la iglesia San Antonio de Padua. A las 2 de la tarde se van a comer de rancho, ahí en El Gido Mamaleón. Y en el bailón estarán los dos primos. Mi carácter norteño. Invita a la familia Niño Moreno. Y bueno, recuerden, estoy en el 28 de diciembre, 15 años de Adamaris, en El Gido Mamaleón, de Turla, Tamaulipas. No me lo bendiga mucho y a re por si me alcanzan. Y vámonos para el baile, ya.